Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El Meta se posiciona como uno de los principales destinos para el avistamiento de aves en el país. Su gran variedad de especies atrajo a un uruguayo con uno de los oídos más agudos del mundo. Puede identificar más de 3.000 cantos de aves con nombre propio. Juan Pablo Culazo nunca en su vida ha visto un ave. Es ciego de nacimiento, pero tiene un oído sorprendente. Juan Pablo Culazo puede identificar el sonido de por lo menos 3.000 aves con su nombre propio. Sí, son 3.000, pero no creas que son muchos. Hay gente que estudia y sabe muchísimo más. Y son de los que me gusta aprender. Cuando apenas era un joven, escuchó por primera vez un ave con ayuda de un amplificador de sonido. Desde ese día, fue amor a primera vista. Ahora preciso que grave está el ave. Y cuando escuché a través de estos audífonos, ese sonido, dije, wow, me quiero dedicar a esto. Yo quería estudiar Derecho antes, pero cambié radicalmente de profesión. Juan Pablo es modesto. No cree que tenga un dono especial, simplemente que debe estudiar mucho. Por eso escucha más de 100 sonidos por día. Y es como si, imagínate que escuchas un ave a 40 metros. Cuando uno le apunta directamente al sonido, es como si estuviera a 4 metros. Los expertos en aves están maravillados con la gran riqueza que posee el Meta. Aquí ha de haber, cuando terminamos todos los conteos y todos los registros, ha de haber más de mil aves aquí en Meta. 10% de las aves del mundo. Tan solo en el departamento del Meta hay más aves que en todo Estados Unidos. De ahí el llamado a fortalecer el avistamiento de aves, que genera más de 200 billones de pesos por año.